El día de hoy México llora una pérdida. Lamentablemente acabamos de perder a uno de los grandes íconos. Manuel El Loco Valdés se ha ido de este mundo. En este video vamos a estar contando todos los detalles de su partida y de igual manera las reacciones de su familia. Nos unimos a la familia Valdés despidiéndonos con orgullo de un grande. A sus 89 años de edad, Manuel El Loco Valdés se fue de este mundo. Su hijo Marcos Valdés confirmó la noticia de que este gran ícono de México se fue a las 3.40 de la mañana de este viernes. Él también detalló que los restos de su padre fueron pelados en Sullivan a partir de las 11 de la mañana. Desde hace varios meses este actor se encontraba delicado de salud. Tenía problemas con una enfermedad terminal. De igual manera padecía cuestiones de salud en su cerebro y tenía agua en los pulmones. El Loco Valdés había superado varias pruebas, entre ellas operaciones de anestesia general, inmunoterapias, implantes e intervenciones para tratar de parar su enfermedad terminal. En el árbol genealógico de esta familia se encuentran grandes nombres, como Germán Valdés Tintán y Ramón Valdés Don Ramón. Pero El Loco Valdés se ganó el cariño y su lugar en la historia de la Comedia en México por mérito propio. Él tenía un sentido del humor a prueba de todo. Y a pesar de estar delicado de salud, él siempre se mostró con una sonrisa. Fernando Manuel Valdés Castillo, mejor conocido como El Loco Valdés, nació el 21 de enero de 1931. Él es originario de Ciudad Juárez y tuvo ocho hermanos. A los siete años de edad tuvo que dejar su ciudad natal. Y debido al trabajo de su padre, que era agente aduanal, la familia se vio obligada a cambiar de estado en varias ocasiones. Cuando al fin llegaban a la frontera, su hermano Tintán ya estaba triunfando. Y aunque quiso detenerlos ahí, su padre no aceptó y se trasladaron a la Ciudad de México. Él estudió hasta segundo de secundaria. Y cuando Tintán hizo la película El Hijo Desobediente, en 1945, Manuel El Loco Valdés trabajó de extra, recibiendo un pago de tan solo 12 pesos. Él tan solo tenía 13 años de edad y fue su primer contacto con el mundo del espectáculo. Con el tiempo, él comenzó a bailar, primero de manera amateur, y después empezó a tomar clases de ballet. A los 19 años de edad, él ya formaba parte del ballet de Televisentro. Además de que trabajaba con algunas vedettes, como parte de su cuerpo de baile. La primera oportunidad que tuvo El Loco Valdés para ser comediante, la recibe en Variedades de Mediodía, donde estuvo de 1955 a 1957. A este programa le siguieron Operación Ja Ja, Ensalada de Locos, El Show de Loco Valdés, Variedades de Medianoche y La Hora de Loco. A Manuel El Loco Valdés se le considera como el primer comediante que surgió totalmente de la televisión. Rápidamente en redes sociales hemos visto como diferentes figuras del medio del espectáculo han lamentado la pérdida de El Loco Valdés, incluyendo la Asociación Nacional de Intérpretes. A través de su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI México comunican la sensible pérdida de Manuel El Loco Valdés, actor y comediante de reconocida trayectoria. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. La reconocida actriz Verónica Castro, de igual manera reaccionó a través de redes sociales por la partida de este legendario comediante. Con una imagen de respeto, la mamá de Cristian Castro, fruto de su amor con El Loco Valdés, posteó en redes sociales la fotografía, donde junto con una oración ella destacó La también cantante plasmó en la red social Twitter la palabra de cariño Manu, al igual que una pequeña cruz en símbolo de respeto y lamentación por la partida de este actor. Verónica Castro quiso recordar a uno de sus amores de juventud, con una oración de San Agustín, la cual dice Nos hiciste señor para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti. El Loco Valdés deja en México un gran, gran, gran recuerdo. El legado con esa risa tan fuerte y cejas tan características, vivirán por siempre en nuestra memoria. A lo largo de toda su carrera, él participó en más de 60 películas, sin dejar atrás el teatro y la televisión, demostrándonos así que tuvo diversas facetas a lo largo de su vida. El Loco Valdés es conocido por pertenecer a la época de oro, del cine mexicano, pero también por la gran pasión que le tenía al fútbol, específicamente al equipo América. Durante toda su vida, él demostró el amor que le tenía a los colores azul crema. Uno de los recuerdos más memorables que tenemos de Loco Valdés y su amor al equipo América, es cuando fue el aniversario número 100 de las águilas, en donde Loco celebró sin ir a trabajar, pues en lugar de eso, él se quiso dar una cita, yendo al partido homenaje en el Estadio Azteca. En México y en Latinoamérica seguiremos recordando al famoso Manuel Loco Valdés. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a unirnos aquí abajo, dejando un emoji color negro, para poder así mostrar nuestro respeto hacia la partida de Manuel Loco Valdés. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, y al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.